Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a reducir el consumo de nuestra memoria RAM y de nuestro CPU, así que vamos a comenzar. Para esto vamos a escribir aquí en la lupa crear punto de restauración y en mejores coincidencias nos va a aparecer esto, crear un punto de restauración. Vamos a darle clic y nos va a aparecer este apartado. Los puntos de restauración sirven para retornar el equipo a un estado anterior, así que si ustedes no tienen habilitado esto o no han creado un punto de restauración, pues les sugiero que lo hagan. Es muy importante tener puntos de restauración, ya que si se nos presenta algún inconveniente o algún fallo de nuestra PC, pues simplemente regresaríamos a un punto anterior donde nuestra PC estaba completamente bien. Así que amigos, vamos a poner en crear, perdón, vamos a irnos a configurar ya que ustedes están empezando recién, esto les va a aparecer de esta manera, lo que ustedes van a hacer es hacer check aquí donde dice activar protección del sistema y aquí donde dice el uso máximo van a poner un promedio entre 10 y 15 GB, yo lo estoy poniendo 13.97, le damos en aplicar y aceptar. Perfecto, ahora vamos a ir a crear y vamos a escribir el nombre, el nombre que le vamos a poner para recordarnos va a ser optimización y vamos a colocar crear. Ya está creando nuestro punto de restauración. Una vez terminado nuestro punto de restauración colocamos en cerrar y como primer paso para esta optimización nos vamos a ir a inicio y vamos a ver aquí amigos que yo no tengo iconos anclados aquí, solamente tengo los que yo voy a usar, ustedes seguramente tienen más iconos y esto amigos es lo que consume recursos y memoria en la PC, lo que tienen que hacer es desanclar cada uno de estos iconos que no utilizan, solo dejen los que ustedes están utilizando. Como siguiente paso nos vamos a ir a la lupa y vamos a colocar aplicaciones y características. Aquí como mejor coincidencia nos va a aparecer aplicaciones y características, le damos un clic y nos va a salir este apartado, vamos a maximizar esta pantalla y aquí vamos a tener las aplicaciones y características de nuestro equipo. En esta parte Windows nos muestra todas las aplicaciones, programas, juegos que tenemos instalados en nuestra PC y lo que nosotros vamos a hacer es ir desinstalando todo lo que no usamos, por ejemplo acá tengo un tipo de juego, lo voy a desinstalar, esto no me sirve. Es de esta manera que nosotros vamos a ir viendo que cosas tenemos aquí, que programas no utilizamos, posiblemente tengamos juegos que ya no utilizamos, hay que desinstalarlos, hay que ir limpiando esto poco a poco. Una vez que terminemos con esto amigos, nos vamos a ir a lo que son aplicaciones para sitios web, aquí le damos un clic y aquí nos va a aparecer que tenemos las aplicaciones de sitios web, a ustedes les puede aparecer algunas más, yo lo tengo esto desactivado, esto está por lo general activado, pero yo lo tengo desactivado, ya que no queremos que Windows utilice los mapas. Por último nos vamos a ir a inicio, y esta parte es importante amigos, ya que todas estas aplicaciones son las que se inician en segundo plano, y esto obviamente consume recursos y consume memoria de nuestra PC, haciéndolo más lenta, peor aún si tenemos una PC de bajos recursos. Así como ven aquí, yo tengo casi todo deshabilitado, lo único que tengo habilitado es el U-Torrent, que obviamente cuando yo hago descargas esto se activa en segundo plano sin avisarme, y todo lo demás amigos, yo lo tengo desactivado, así que amigos, desactiven todo lo que no usen, todo lo que no usen. Ahora vamos a regresar a inicio, y nos vamos a ir a privacidad, vamos a privacidad, y ya en este apartado vamos a deshabilitar algunas opciones, por ejemplo aquí en generar, vamos a deshabilitarlo todo, nos vamos a voz, de igual manera, desactivado, personalización de entrada y manuscrito y escritura, lo desactivamos, yo lo tengo desactivado, aquí donde dice comentarios y diagnósticos, lo desactivan y dejen este dato, este check aquí, historial de actividad, pues también yo lo tengo todo desactivado, ya que no queremos que Windows sepa o que mande nuestro historial de actividad. Lo que es ubicación, también lo tengo desactivado, cámara, de igual manera, micrófono, el micrófono si lo tengo activado porque yo uso el micrófono para hacer grabaciones. La activación por voz la tengo desactivada, notificaciones de igual manera, información de cuenta desactivado, contactos desactivados, calendario de igual, llamadas telefónicas de la misma manera, historial de llamadas desactivado, correo electrónico desactivado, tareas desactivado, y de esta manera amigos van a ir desactivando todas estas opciones que la verdad no nos sirve para nada. Y aquí están las aplicaciones en segundo plano, que nosotros también las tenemos toditas desactivadas, estas son aplicaciones que se inician amigos con Windows al iniciar el sistema. Como ven, la calculadora yo la tengo desactivada, pero no se preocupen, eso no quiere decir que nuestra calculadora no va a funcionar, miren aquí tenemos la calculadora, y normal, puedo hacer operaciones, 8x5, 40, no hay ningún problema con la calculadora, lo único que va a hacer esto, al desactivar esto, va a ser que no se inicie cuando nosotros iniciamos el equipo, que no se active en segundo plano, ya que esto amigos nos consume recursos y nos quita memoria. Como ven, tenemos varias, varias aplicaciones que están desactivadas, se imaginan que esto todo esté activado, pues nos robaría bastantes recursos amigos, ¿no? Y pues es por eso que nuestra PC anda lenta. Nos vamos a diagnósticos de aplicación, acá sí lo tengo activado, esto sí amigos, activado. Acá en, acá nada, documentos, imágenes, videos, yo lo tengo activado. Sistemas de archivos también lo tengo activado. Como siguiente y último paso amigos, vamos a irnos a Windows, y vamos a poner clic derecho y ejecutar. Vamos a escribir un comando, que es el comando, porcentaje, temp, porcentaje. Le damos en aceptar, y nos va a salir este apartado. Estos son archivos temporales amigos, que no nos sirven para nada. Tan solo ocupan espacio en nuestra PC, consumen recursos y hace que se ponga muy lenta. Así que le vamos a dar en control. Pero, a ustedes amigos, les debe aparecer aquí bastante. Yo hago una limpieza periódicamente, y es por eso que yo tengo poco. Pero si ustedes nunca han hecho este tipo de limpiezas, posiblemente esto esté súper, súper lleno. Se puede almacenar aquí, gigas y gigas de contenido basura. Así que vamos a eliminar todo esto. Como siguiente paso, vamos a ir también a inicio. Vamos a poner en ejecutar, y aquí vamos a colocar el comando temp. Le damos en aceptar. Aquí yo lo tengo vacío. Seguramente a ustedes les va a aparecer esta carpeta completamente lleno. Elimínenlo todo. Seleccionen todo, y elimínenlo todo. Por último, vamos a ir a ejecutar. Y vamos a escribir el comando prefetch. Así de esta manera. Prefetch. Le damos en aceptar. Y de igual manera amigos, aquí seguramente les va a aparecer bastantes archivos. Seleccionan todo, y dan en eliminar. Si les queda algunos archivos amigos, no hay problema, déjenlo así. Y esto sería todo amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden que voy a subir más videos de cómo optimizar nuestra PC. Mejorar el rendimiento de nuestra tarjeta gráfica, de nuestro CPU, de nuestra memoria RAM. Así que suscríbanse al canal. Activen la campanita muy importante para que les llegue la notificación apenas yo suba un video nuevo. Chao amigos, cuídense bastante.